Ven, estaba en la montaña rusa, este es el video que te hacen en Estados Unidos, te filman cuando y vos bajás y si querés lo compras. Pero ves que está desmayada, mirá. Es panfita y él es pico. Se desmayó. Ahí está, miren. La ven. Pero pará, ¿se desmayó, desmayada? Tremendo, esto es en Orlando. ¿Ella dijo que se desmayó después? No, no, papita no, no, claramente, este video se filtró, por eso está justamente de cortar por los anos que consiguieron la grabación. No sé bien quién lo habrá grabado. Pero pará. En la silla de adelante, pero bien de la familia. ¿Quién dijo? ¿Quién confirmó que se desmayó? ¿Por qué? ¿Porque estaba así? No sé si se desmayó, pero sí se mareó y obviamente fue con la cabeza para abajo. No sé si es un desmayo, claramente, por eso lo ponemos en duda. Pero sí se mareó y la estaba pasando mal, el pelo lo tenía sobre la cara. ¿Y cómo vas a tener el pelo en una montaña rusa? Perdón, ahí no lo tienes sobre la cara. Cuando se desmaya, lo tienes sobre la cara. Yo te digo porque a mí me pasa algo parecido. Yo no me aguanto las montañas rusas. Pero no te subas. No, no me subo más. Claro, por eso. En una época me subía, hasta que descubrí que estaba yendo a sufrir. Y es como que no es que te desmayás, pero es como que no... En un momento cerrás los ojos y te entregás. ¿Cómo es la cara? Pues la cara me sorprendió. No, la cara... ¿Podemos hacer un plano corte de plata? No, ni mamá. Eso lo hiciste igual. Es como que no querés respirar, no podés... Es una cosa fantástica. No, tal vez en un momento cerró los ojos y se dejó así como diciendo quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. Claro, ¿ves? Sí, le faltaban tres vueltas, todavía vuelta a carnet, le faltaron... Por eso, cuando va por la segunda, tal vez lo acompañó a Pico, porque Pico le decía, dale, acompañame, por mi, dale, acompañame. Sí, suele pasar que por ahí a una pareja no le gusta. Bueno, igual están allá. La buena noticia de todo esto es que se fueron con Pico Monaco y también con los hijos de ella. O sea, que está buena esta familia ensamblada, tiene buena relación con los hijos, así que eso lo festejamos. Qué lindo, qué lindo que la gente se quiera. Bueno, ¿ustedes saben cómo se hacen los panqueques? La verdad que es bastante simple, tanto que hasta Tommy Reynor puede hacerlo. Yo creo que lo decís porque bueno está. Y estuvo aprendiendo, sí. Muy bien, ¿te salen bien? ¿No se pegan? ¿No se pegan? No. ¿La masa? ¿Cómo se hace? Dale. No, vos para eso... No, 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 pero me dijiste que era re fácil. Ahora vemos la nota. ¿Cómo está? No. Ah, ahí tenés, guachín. Sí, porque vos tenés, vas como una especialista, seguro que lo hace mejor. A ver, contanos. Bueno, ahora vamos a ver la nota, si les parece, rápidamente. Panqueques dulces y salados con nuestros amigos de los Panqueques de Hernán, que nos dan los premios todos los viernes. Inauguró en un nuevo local el Ingeniero Maschwitz y nos invitaron justamente a preparar las de Leita y Chayaya que hacen ellos. Exacto. Vamos a ver. Bueno, ustedes ya saben que cuando tengo el delantal es porque justamente venimos a cocinar y estamos con el amigo Hernán que ya nos visitó varias veces en el programa. Hoy quiero saber cuáles son las claves para preparar tus panqueques. Por eso vinimos justamente hasta la cocina para que me digas la posta. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno. Empezamos con los ingredientes, ¿les parece? Vamos a poner cuatro huevos, dos tazas de harina común, una tazas de harina de leudante, medio litro de leche y un cuarto de manteca derretida para que la masa quede. No se pegue en la plancha, así no tenemos que ponerla. Claro, fundamental la manteca para que no quede pegado, ¿no? ¿Esto para cuántos panqueques nos rinde más o menos? Diez. Depende del cucharón. Si lo hacen un poquito más chicos, salen veinte. Sí, pero el cucharón, el cucharón de Hernán es diez panqueques. Muy bien. Sale uno. Bueno, si les parece, empezamos a meter directamente en nuestra mixer los ingredientes. Empezamos con los huevos, ponemos un poquito de cosas. Medio litro de leche. Esta es leche entera, ¿no? Leche entera. Se puede hacer por él, viste, porque la gente en casa dice, uy, va a comer panqueque, no hay que ir a comer algo light, pero por él lo quiere poner una leche descremada para que no sea tan pesado. ¿Se puede o no? Decirle la posta. La verdad, con leche descremada no. No, no se hace. No, no. Sale cualquier cosa. Sale otra cosa. Sale cualquier cosa. No sale el panqueque de Hernán que nos gusta. No, para eso se puede hacer con harina libre de gluten, para alto para celíaco, que se le pone harina y agua. Pero acá ponemos leche entera, obviamente. Esta es la que va. La que va, exacto. Los panqueques de Hernán son con leche entera. La descremada no. Aparte vamos a comer panqueque, no vamos a comer ensaladita. No, no, por eso. Vamos a comer algo suculento. Muy bien. Y tenemos la manteca de arretía también, para que no se pegue justamente y que el panqueque salga lindo. Este le ponemos 200 gramos. Bueno, ya tenemos todo entonces acá en el mixer, en la batidora. Si te parece hablar, Rosito, vamos directamente a la licuadora. Bueno, acá ya tenemos la masa para los panqueques, digamos, salados. Pero si yo quiero hacer un panqueque dulce, ¿es la misma masa? Usamos la misma masa y le agregamos azúcar. ¿Ves también, sabes qué, en la carta, que hay como una especie de masa verde? Sí, de masa de espinaca. ¿Y eso también se puede hacer? Sí, sí, con esta misma masa que usamos acá, le agregamos espinaca acá en el licuador y la licuamos. ¿Sale en el local la masa verde o no? Sí, la comuna es la que más sale. O la espinaca también sale bastante. Bueno, masa de espinaca entonces, a ver, le ponemos espinaca a la masa que ya habíamos preparado antes. ¿Cuánto le ponemos de espinaca? Dos cucharadas. Dos cucharadas de espinaca. Esa espinaca que está cruda, cocida. No, está cocida. Sí. Esa espinaca natural, hervida, cocida. Y ya la metemos ahí, dos cucharadas. Bueno, a batir, dale. Y ahora arranca el verdadero duelo de cocina, porque acá tenemos los cucharones, ¿eh? Sí, ahí arrancamos. Y la plancha que tengo que está bastante calienta. ¿Cuánto está esta plancha? Sí, está, tiene una temperatura ambiental. Sí, es tremendo, ¿eh? Porque obviamente tiene que estar bien fuerte para empezar a poner la mezcla de los panqueques. ¿Tenemos acá el cucharón? Sí. ¿Lo llenamos hasta el fondo? Llenamos el cucharón. Bien. Un cucharón es un panqueque. Mostranos a ver cómo se hace y después yo trato de imitarte. A ver. Llenamos el cucharón. Muy bien. Y ahora sí tu magia, Hernán, dale. Ah, lo tiramos así como tranquilito. Sí. ¿Y ahora? Lo parlamamos. ¿Qué grosor tiene que quedar? Porque ahí lo veo como que está bastante espeso. ¿Está bien, no? Sí, sí, sí. Siempre tiene que ir muy gruesito, no fino. Si no, se le rompen todo cuando lo das vuelta. ¿Cuánto tiempo lo dejo ahí? Cuando se te seca la parte de arriba, ya está el panqueque. Ahí como que se te suena la chicharra que lo tiene que dar vuelta. Y ahora hay que darlo vuelta con una espátula. ¿Con una espátula? ¿Ahora seguís con la del albañil? No, de pintar más que el albañil. Bueno, se secó el de arriba, ahora se secó el de abajo. Tengo que hacer yo, obviamente, el panqueque salado. Esto es peligroso y lo digo en serio, porque hay que llenar el cucharón, como explicó Hernán. Ahí está. Y ahí va, ¿eh? Bueno, ahí está. En la parte de abajo quedó bien, ¿no? Ese es el tono que tiene que tener. Es genial. Claro, y acá se le ponen los ingredientes como para que se... Igual, ¿sabes qué? Que me quedé con las ganas de darlo vuelta. Sí. ¿Así en el aire? ¿Puedo hacerlo con este? Sí. Vamos a probar, porque tal vez si no probamos, ya que venimos a la panquequería número uno del país, ahí va, ¿eh? A ver. Estuvo cerca, estuvo bien. Bueno, estuvo cerca. Y llegó el momento de la preparación. Primero lo hacemos de queso, tomate, palmito y jamón crudo. Esto obviamente lo tenemos que hacer en la plancha, porque esto se cocina en caliente. Claro, se hace con el colo porque se vaya derritiendo todo. Bueno, no sé qué hago hablando tanto. Vamos a la acción directamente y después, obviamente, a comer. Aplausos, por favor, detrás de cámara. Miren lo que es esto, chicos. Increíble. Acá tenemos un auténtico panqueque de Hernán. Este es el salado, claramente. Ahora sí, vamos por mi favorito, el dulce, dale. Bueno, acá tenemos el panqueque dulce, entonces, que es un poco más grande que el otro. Sí. Este tiene un poco más de una cucharada de líquido, ¿no? Este tiene tres. Ah, este tiene tres. ¿Por qué? Porque es especial, es especial para Banda 3.0. Vamos adelante, entonces, ahora sí, a ver, obviamente, los ingredientes. Tenemos dulce de leche. Infaltable, obviamente, un panqueque dulce. Vamos armando. Vamos. Vamos. Frutilla, o sea, para esos que dicen, no, pero eso no tiene, es muy pesado, no, está fresquito, también tiene frutilla, tiene cereza. Y ahora, el helado. Esto es como, en realidad, la frutilla del postre es esto. Bueno, y listo. ¿Ya está o no? Ya estamos. ¿Los chicos quieren atrás de cámara? Sí, ¿no? Todos quieren, están esperando, así que, bueno, qué mejor que agradecerte, obviamente, por recibirnos en tu nuevo local, acá en Ingeniero Maschwitz. Y ahora sí, cuchara, ¿tienen todos ahí atrás de cámara la cuchara también? A comer. Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, qué rico, no probé yo, ¿vos probaste? No, se veía muy rico. Yo no vi salir a Tato recién, y dijo, bueno, voy a probar el de atrás de cámara, dijo, ya que no se le pegó, ya que no nada. Lo único que le importa bien de angurriento es comer a ustedes. ¿Cómo de angurriento? Claro, agradezcan la nota, Hernán, y esto van y quieren comer. ¿Tato? ¿Cómo? Dar vuelta un panqueque creo que lo puede hacer un niño de 4 o 6 años. Bueno, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Se te enredó el panqueque, parecía, escucha, un desastre. Sí, es verdad, bueno, el nene tiene más elasticidad y tiene más, obviamente... Fue un plug el panqueque que empezó a dar vuelta por el aire. Ay, dale panqueque, igual te salió muy rico. Me salió muy rico, igual los chicos probaron. Y después, para la picada, tenemos detrás de cámara, no podemos acá, por un tema, viste, que no nos dejan por el fuego y todo eso, que entonces salado. Venís a mi casa para saber que los chicos nos encantan. Harina leudante, huevos, leche y manteca derretida y sal, si vos lo querés hacer salado, obviamente azúcar, si lo querés hacer dulce. Muy rico. Este fin de semana prepararla a Nacho y a Tommy y a Cata también, ¿sí? Cata se te puede comer de los dulces 25. Bueno, igual después me pasas un vueltito, ¿no?